¡Ya se acerca Valentine! En la Curaçao encontrarás el regalo especial para quien más ama. Televisor Samsung de 42 pulgadas, 469.95. Computadora Acer, 249.95. Teatro en casa Panasonic, 199.95. Cámara Digital Olympus, 999.95. Abre tu crédito de la Curaçao hoy mismo y haz de este Valentine's el día más especial del año.